hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les estaré hablando acerca de lo que estará sucediendo durante la semana en la promesa empecemos bueno mis amigos luego de que jana y manuel tuvieran esta escapada amorosa en la playa duraron varios días donde hicieron muchísimas cosas entre ellas tuvieron su primera vez en su intimidad y vemos cómo les llega el día a ellos de enfrentarse a la realidad ya que ellos se atrevieron a escaparse de la promesa por varios días y vemos que manuel dice que jana le pidió permiso para ir a donde estaba abel a atender a aquellas personas que sufrieron por la explosión y vemos que cuando manuel le contó esto a jana jana se enojó bastante pero después se arreglaron todas las cosas y vemos que llega el día finalmente en donde ellos tienen que volver a la promesa y cuando vuelven jana se encuentra con abel y abel se entera de que ella supuestamente estaba en aquel lugar en donde él estaba trabajando y vemos también que manuel se tuvo que enfrentar a jimena y vemos que jimena estaba muy enojada la madre le la madre de jimena le propone a manuel que vayan a vivir a su casa y manuel le dice que no y vemos que a pesar de que manuel no quiere jimena así decide irse y vemos que cruz se opone porque ella le importa más la apariencia y el que dirán de las personas acerca de su familia y de su nombre ella le importa más eso que el amor y el bienestar de manuel y ella sabe muy bien que manuel no está enamorado de jimena más adelante también vemos como ramona se despide de la promesa ya que ella tiene en mente que corre peligro en la promesa porque curro ya se ha enterado de que su padre es alonso y aunque ella no se lo contara cruz como quiera pensaría que ella fue la que le contó todo esto